Teniendo como escenario la Plaza de Armas de Juliaca, por el Día del Campesino, varios niños del Colegio Inicial 977 Taza, con vestimentas de la región de Puno, exhibieron platos típicos de la sierra para el deleite de la población. Entre quienes degustaron se encontraban algunos extranjeros que por primera vez comieron la comida propia del altiplano peruano. Sí, sí, llevamos acá a Perú hace cuatro días, cinco días, estamos conociendo la comida y la gente peruana. Antes nuestros abuelitos usaban siempre olitas de barro, platitos de barro, que lo llamaban chúas, ¿no? Por eso nos enfermaban, pero ahora usamos ollas ya casi de lata, ¿no? Y eso nos trae enfermedad. Juana Flora Mamá Nichura, directora del colegio, indicó que los niños son incentivados con estas actividades para que no olviden sus raíces y sepan valorar los alimentos peruanos y sus costumbres. ...con la finalidad de concentrar a toda la población en exhibir los platos típicos de nuestra zona. Nuestras raíces son campesinos, venimos desde ahí, entonces no es bueno olvidarse, sino desde muy pequeñitos incentivar que ellos no olviden, o más bien que los practiquen siempre. ¿Saben su mayoría de los platos de la región los platos típicos? Obviamente, los platos son de la zona, como por ejemplo el timpo de lucha, que es típico de la zona, la quinoa, que es un grano de oro, ¿no? Y de la quinoa se puede preparar muchísimos platos. En este caso hemos traído la moza morra de quinoa con pesque y también el guisimo chairo, que siempre lo comemos a diario, que es típico de nuestra zona, y el timpo, ¿no? El fiambre, que decían antes, llevar al campo, a la chacra, a la fiambrada, también todo es preferible ahora. Gracias. 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 Gracias.